Vamos a llegarles a ese corrido que nos han solicitado para toda la raza pesada Esto se llama El Padre de Todos Y dice así, allá para el pollo, los amo Y amigos Yo soy el padre de todos Aunque no me vean sojana Yo tengo muchos amigos Y me persiguen las ganas No grates por mi dinero Porque les pido las ganas La vida vivo arriesgando De la muerte no me escondo Traigo cuatro pistoleros Bien dispuestos para todo Nomás me cubren la espalda De frente yo les respondo Traigo mi troca del año Me cruzan de traficante No se ponen a pensar Que puedo ser comerciante Por lo mejor de mi dinero Me lo gano de cantante Yo soy el padre de todos Y a las pruebas me remito El que se meta conmigo Le puedo pegar el pico Y las mujeres me gritan No me dejes No me dejes papacito Ni ser tan ofendidos Ni ser tan ofendidos Ni ser tan ofendidos No quieran investigarme No me dejes papacito No me dejes pa' No me dejes papacito Ni ser tan ofendidos Gracias.